La ordenanza que surgió de la iniciativa de las concejales Ojeda y Mestres, que trabajaron la problemática, vieron que no había antecedentes en el país, solo una generación de espacios amigables con la Cámara de Comercio en posadas, en misiones. Y bueno, presentaron esto con el apoyo de todo el bloque ECO, que se terminó sancionando y que consiste en generar comercios seguros o espacios seguros, porque se promueve que sean entidades públicas o privadas las que se adhieran a esta campaña de caminar tranquila. Entonces cualquier mujer que es víctima del acoso callejero, y en la ordenanza se tipifica todo el tipo de acciones que son denominadas acoso callejero, para que pueda, ante esas situaciones, encontrar distintos lugares en la vía pública donde protegerse, donde acudir y solicitar ayuda, ya sea por este tipo de acoso, para que se llame a una fuerza de seguridad, para que se llame a la dirección de género, o en el caso de que haya llegado alguna agresión, y para que haya contención, concretamente. ¿Esperaban la adhesión de tantos comercios? La verdad que fue muy bien recibida por los comercios del medio local. En un par de días tuvimos más de 50 comercios adheridos, y esto va a seguir porque es una campaña que, la verdad, que nos moviliza todo a generar conciencia, sobre todo a visibilizar esta problemática que, durante muchos años, por una construcción cultural, no se vio como lo que realmente era, como una agresión a la mujer, algún tipo de violencia hacia la mujer. En este caso, a través de lo que por ahí, para alguno era considerado un elogio, o comentarle algo, decirle algo en la vía pública a la otra persona, que puede tomarlo mal y legítimamente puede sentirse acosada, y por eso hay que evitar este tipo de conducto.